Hay una linda casita en la montaña Y en ella dos jibaritos se cobijan Hay cuatro niños jugando en el batey Sus viejitos que de cerca los vigilan Mientras velaban los niños corretían El jibarito en su mente se decía Algo yo tengo que hacer para tratar De mejorar porque muy pobres vivían Y pa' mejorar pensó que debía cambiar Lo más pronto a la ciudad porque todo iba a cambiar Y pa' mejorar pensó que debía marchar Lo más pronto a la ciudad porque todo iba a cambiar Salió de bien madrugada de su hogar Cosa que nadie notara su partida Buscó la forma más fácil de marchar Porque al final una complicación sería su vida Había escuchado la historia de Julián Y pensando que con él no pasaría Dejó una nota en la mesa su mujer Prometiendo que pronto regresaría Y como Julián se fue para otra ciudad Para buscar de comer Porque no quedaba nada Porque no quedaba nada Y como Julián se fue para otra ciudad Para buscar de comer Porque no quedaba nada Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón En la linda casita que tenía en la montaña Allí todo abandonó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Dejó una nota en la mesa con su promesa Y el tiempo sigue pasando y no regresó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Dicen que fue en 10 de noviembre Temprano en la madrugada cuando se marchó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Firmemente por su mente la decisión de mejorar A él le llegó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón De los cuatro niñitos Y de su jibarita De todo el mundo se ha unido Y no regresó por Morón Fue por Morón Fue por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón No envió ni una cartita No había nada que decir Todo está bien, nada pasó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón No lo encuentran en ningún lugar Julián del Valle se perdió Fue por Morón Fue por Morón Fue por Morón Fue por Morón Buscando de comer hoy se encuentra en otra ciudad Fue por Morón Tarde o temprano Él tendrá que regresar Fue por Morón Los recuerdos familiares de su mente jamás podrá apartar Fue por Morón Fue, 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 fue por Morón Fue por Morón La razón es porque Julián del Valle se largó Fue por Morón En mi respetada opinión Fue por Morón A este muchacho Julián del Valle nada le faltó Fue por Morón Su historia aquí no terminó Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón